Siete minutos sobre la una de la tarde. Y vamos a finalizar ya nuestro Magazine Matinal Cerca de Ti de hoy jueves con nuestra última sección del Magazine Matinal Cerca de Ti, con las poetisas y la mejor poesía. Para ello contamos con la compañía hoy de Oti Palmer y también de Rosa Zaragoza. Les saludamos. Hola cariño, buenos días o buenas tardes, lo que tú quieras. Sí, lo que elija la gente. Pues eso. Nada, pues vamos a comenzar con la primera ronda y la abre Oti como siempre. Pues sí, mira, hoy mi primera poesía es de Magdalena Sánchez Blesa, que esta tarde a las cinco va a las Amar de casa. La titula, El que nunca nos dimos. Yo no sé si te acuerdas de aquella noche vieja que nunca celebramos, del beso que dejamos sin darnos en la boca. Yo no sé si te acuerdas de todas las caricias que nunca nos hicimos, del tiempo que perdimos en discusiones tontas. Yo no sé si te acuerdas de todos los abrazos que quedaron vacíos, los tuyos y los míos, los que desperdiciamos lo que jamás nos dimos. Los irrecuperables, los que nunca existieron, los que nunca murieron, porque no habían nacido. Porque al menos morirse puede cobrar sentido, si de algo se ha gozado, si acaso se ha vivido. Pero yo me refiero a lo que nunca ha engendrado, a lo que nunca ha gestado, a lo no concebido. Yo no sé si te acuerdas de aquel beso precioso, con los ojos cerrados, que jamás he olvidado. El que nunca nos dimos. Para que no me olvides, y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides, y esté presente en todos tus sueños, he dado mi cariño. Esta poesía es de los chicos del instituto. No es tu culpa. Tranquila, camina. Tienes que ir rápido, pero que no se dé cuenta. De que te quieres alejar. Coge las llaves en la mano. No aprecias tanto los dedos, me duelen. No los puedo aflojar. Los tengo agarrotados. Mira desimuladamente, sigue detrás. Quedan dos calles para llegar a casa. No tengo batería en el móvil, mierda. Las llaves que no se caigan. Las necesito. Hace frío, pero viene de dentro. Ya estoy llegando. Vale, ahora tranquila, que no tiembre la mano. Venga, tranquilízate. Solo hay que meter la llave en la cerradura. Lo tengo casi. He llegado, ya está. No, no llores. No seas cobarde, tienes que ser fuerte. No te ha pasado nada. Deja de llorar. Espera, esto no es justo. No es tu culpa. No lo es. No pasa nada, tranquila. Puedes llorar. Respira. Estás aquí. Estoy aquí. Veo como caen de mi piel los hitos descamados. Por la ausencia que tú me das mi cuerpo deshidratado. cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae porque algo está alimentando mi piel en silencio grita sácame sácame de aquí mi piel en silencio grita oxígeno para respirar respirar de esta falta de ti respirar de esta ausencia de mí respirar para sentir mejor respirar para aliviar el dolor respirar 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 esta siguiente poesía la titulo ser o no ser nunca se debe perder la identidad uno es lo que es y ya está podría ser bueno o malo tal vez según con quien hables ser o no ser mil barreras en la vida hay que saltar a veces se puede otras quedas atrás mala luz y la oscuridad entran cada día y también se van cada día es una historia para vivir escuchar aprender a ser uno mismo y quererse muy bien todo lo que vemos tiene su propia realidad ni todo mentira ni todo verdad y mientras todo pasa porque hay que pasar tú eres tú y nadie más yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona esa niña si no esa no soy yo yo no soy esa que tú te creías la paloma blanca que te baila el agua que ríe por nada diciéndose a todo esa niña si no esa no soy yo no podrás no podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad con el amor de los demás si en verdad si en verdad me quiero yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borracha esta también es de los jóvenes pensaba que vivía sabía que no sólo me harías llorar a mí ahora lo veo claro ahora que me despiden y me regalan sus últimos besos qué sutil fue todo al principio qué protegida me sentía o eso me hiciste creer te di la razón al cambiarme la primera minifalda te di la razón la primera vez que dejé de quedar con mis amigas te di la razón cuando aguanté el primer golpe sabía que no sólo me harías llorar a mí ahora lo veo claro no te has merecido mis besos y los has tenido no te has merecido mi confianza y la has tenido no te has merecido mi vida y te la has llevado respetame yoVivo aliberto Vivo en libertad, respetame, vivo en libertad, vivo en libertad. Vivo en libertad. Vivo en libertad, respetame, 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 vivo en libertad. Esta tarde nos visita un excelente poeta, Madalena Blesa. Os voy a leer una poesía de ella. Mi Dios, tu Dios tiene alas, mi Dios tiene hambre. El tuyo es de oro, el mío es de carne. Tu Dios, ¿dónde vive que nadie lo sabe? Al mío lo encuentras durmiendo en la calle. Mi Dios está preso, tu Dios tiene alas. Y cuando lo busco, no sé dónde anda. Tu Dios viaja en trono, mi Dios viaja en metro. Le canta canciones a los pasajeros. Tu Dios va vestido, con seda y raso. Mi Dios va desnudo, mi Dios va orinando. Tu Dios es gigante, mi Dios es pequeño. Tu Dios tiene alas, por eso está lejos. Tu Dios siempre gana, mi Dios siempre pierde. El tuyo castiga, el mío comprende. Mi Dios se equivoca, tu Dios es perfecto. Tu Dios tiene alas, mi Dios está preso. Una vez tuvo un clavo, de Rosalía de Castro. Una vez tuvo un clavo, clavado en el corazón. Y yo no me acuerdo, ya si era aquel clavo, de oro, de hierro, de amor. Solo sé que me hizo un mal tan hondo, que tanto me atormentó, que yo día y noche sin cesar lloraba, cual lloró Magdalena en la pasión. Señor, que todo lo puedes, pedile una vez a Dios, dame valor para arrancar de un golpe clavo de tal condición. Y diomelo Dios, arráncamelo. Pero, ¿quién pensará después? Después, ya no sentí más tormentos, ni supe que era dolor. Supe solo que no sé que me faltaba, en donde el clavo faltó. Y tal vez, tal vez tuve soledades de aquella pena, buen Dios. Este barro mortal que envuelve el espíritu, ¿quién lo entenderá, Señor? Os voy a leer otra de Magdalena. Enemigo. Hijos, yo perdí mucho tiempo de esta vida tan corta, de soberbia en soberbia, irracible y cargada de razones absurdas. Ni una hora os diría que perdéis en enfados. No merece la pena. Es tan bella la risa. No merece un minuto vuestro puño cerrado. Vuestra rabia en los dientes no merece la pena. La envidia en vuestros ojos oscurece el paisaje. El rencor en la sangre hace trombos y mata. No merece la pena tanto odio en la lengua. Tanto frío en el alma. El asco en la garganta. El cerebro empañado de cieno y porquería. Porque un día, pequeños, os miréis al espejo y veis a ese enemigo que vivió con vosotros. Esta la tituló He cruzado el puente. He cruzado el puente de las ilusiones. Todas fluían de mil amores. He cruzado el silencio que a veces me ha atrapado. Mas he conseguido dejarlo a un lado. He cruzado penas que a mi corazón han dolido. Mas la fuerza de la vida siempre ha ido conmigo. He cruzado el puente de las alegrías. Y todas ellas me han enriquecido cada momento bello que he vivido. He cruzado el puente de las ilusiones, del silencio, de las penas y alegrías. Mas siempre daré gracias al destino por todo lo compartido. Pues aquí sigo. Cada mañana, cuando sueño el despertador, respira profundamente, sonríe y date un aplauso. Mírate al espejo y ríete de ti mismo. Conecta tu móvil y llama. Dios te escucha. Siempre tiene cobertura. Sonríe siempre. Compromete libremente tu libertad para cosas que merezcan la pena. Haz ejercicio de tolerancia, respeto, perdón, sensibilidad y cariño. Anota en tu agenda, reservado para mí. Me detengo hoy a pensar, reflexionar sobre mis cosas, a examinar mis actos. Pratica el refrán, el que reparte se queda con la mejor parte. Es decir, manos abiertas para dar y compartir. Consume productos sin código de barras. Justicia, solidaridad, libertad, tolerancia, civilización del amor. No dejes de practicarlo todo. Te hará mucho bien. Está la titulo luz en el universo. En una página en blanco, tras una línea de amor, el primer beso fue sencillo, nunca lo olvidó. Un corazón pintado en rojo. Una ilusión. Un profundo sentimiento que le infundió la pasión. La pasión fue creciendo. El tiempo se llenó de amor. Y sus sueños se juntaron como la tierra al sol. En una página en blanco, de todo fue escribiendo. Entre rosas y espinas, su paraíso fue creciendo. Una luz en el universo siempre les alumbraba. Mientras, los latidos de sus corazones juntos estaban, pasando las estaciones entre sonrisas y lágrimas. Esta es de Francis. Tenías entonces la gloriosa edad en la cual el antiguo arte hindú reflejaba la belleza. Además, eras bella, decidida e intrépida, como una pastora marcela del siglo XX. Te ibas por los montes en motocicleta. Después empezaste a fumar, a tomar anfetaminas, que vendían a 50 pesetas la caja en las farmacias de toda España. La España entonces era muy grande, no como ahora. 50 pesetas era bastante poco para buscarte la ruina. Esta es la titulo Todo corre, todo vuela. Entre un ir y venir, todo se fue. Caminos que quedaron sin recorrer. Otros pasados, para mal o para bien. Todo corre, todo vuela. Sentimientos fríos también se encuentran. En un mundo entre el bien y el mal, que nos acaricia cada día al pasar. Buscando sueños, tropezando con la realidad. Entre un ir y venir, el tiempo vuela. Se escapa de las manos, no tiene fronteras. Se siembran ilusiones, se recogen cosecha. Y al final de todo, todo corre, todo vuela, mientras va desapareciendo entre alegrías y penas. Esta es del romancero, romance del prisionero. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Matómela un ballastero, del mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y un sí para la vida. Gracias. 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 Como siempre. Muchas gracias. 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 .